Al momento de comprar y abastecerse de los productos de la canasta familiar, los socañeros han encontrado alimentos con precios exequibles al bolsillo, aunque se había hablado de los primeros días que los precios estaban en las nubes. Lo que sí no deja de preocupar es el desorden de la gente y la falta de cuidado que la gente tiene con respecto a esto. No se han concientizado de que esto no es un juego, esto es una situación de alto riesgo que nos expone a todos y nos puede causar la muerte a todos. Yo le aconsejaría a la gente que está tomando esto de manera tan deportiva, quédense en la casa. Quédense en la casa porque si no tienen necesidad de salir, no salgan, no se expongan y no expongan a su núcleo familiar. Al momento de salir a comprar se ha convertido para muchos en una verdadera carrera. No obstante, en los últimos días las zonas como el Mercado y Dulce Nombre ha disminuido en tanta presencia de ciudadanos. Eso pues ha demostrado que la gente poco a poco vaya concientizándose. Entonces me parece que las cosas están marchando como deben ser. Es que mucha gente no ha tomado en cuenta la situación tan importante que es salir cuando corresponde. A veces es entendible que la gente se desespera en la casa y tiene que salir a ver qué consigue para comer. Pero por favor, si lo van a hacer, sigan las normas, sigan las indicaciones de salud para evitar un contagio y una situación peor que lamentar. Para estos espacios es importante conocer las medidas del pico y cédula y las horas establecidas para cada una de las salidas.